En la sesión de hoy vamos a presentar uno de los productos de la empresa Valker, que es parte de ProQuest, una base de datos que se llama Book and Print. Valker, para los que no conocen, es una empresa que es parte del grupo de ProQuest, una empresa que existe desde el año 2872, muy antigua, y actualmente es la agencia oficial de emisión de números de ISBN para todos los Estados Unidos y Australia. Aparte, tiene también otros productos, entre ellos la base de datos Book and Print, que vamos a ver hoy, y otros productos que están focados en el área de colecta y diseminación de datos bibliográficos de títulos de publicaciones en inglés, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En la sesión de hoy vamos a ver esta base de datos, que es una base de datos bibliográfica, que la llamamos de autoridad, ya que incluye datos de todas las publicaciones que se producen en estos países. De manera, vamos a tener información sobre cualquier libro que haya sido publicado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, e incluso libros publicados en estos países que están disponibles también para otros mercados. Esta base de datos está disponible tanto en versión global como también una versión solamente de libros de Estados Unidos, y actualmente posee aproximadamente 22 millones de registros, siendo que la base es actualizada cada día. Entonces, este número crece a cada día. A pesar de su nombre, de Books in Print, que es decir, libros que están publicados en este momento, en realidad la base de datos incluye también registros de títulos que están ya fuera de publicación y también libros que se van a publicar próximamente por las editoriales. Incluye información también sobre libros electrónicos, versiones electrónicas de los libros producidos por las editoriales de estos países. Tiene una interfaz totalmente en línea, bastante amigable, que se reformuló muy recientemente, con el objetivo de mejorar la manera de descubrir la información de Books in Print, incluyendo algunos recursos como nubes de tags y filtros en las páginas de resultados que mejoran la ubicación de registros. La base es actualizada a diario y la frecuencia de cada editorial depende de cuándo nos envían los datos, pero cada día puede contar con información nueva, que es parte de los más de 22 millones de registros de Books in Print. Vamos a pasar a una presentación de esta interfaz, de sus principales recursos y cómo recuperar la información, y luego regresamos con más información sobre este producto. Para ello, bueno, voy a compartir aquí en la pantalla. Un momento. Acá lo tenemos. Bueno, esta es la página inicial de Books in Print. Desde la página inicial puedo descubrir los libros. Tengo acá información de títulos nuevos que se han publicado en los últimos días. También en la parte inferior puedo encontrar información de los más vendidos, otros libros que están por publicarse. Y puedo también descubrir libros a partir de las tags, de las etiquetas, de asuntos de estos libros, a través de su género, de personajes de los libros, donde se pasa la acción de la historia, por tiempo de publicación y también por localidad donde se publicó el libro. Y más abajo tenemos también información sobre el aplicativo de Baucus, Bookwire, que les voy a contar un poco más hasta el final de la sesión. A pesar de que la primera página nos da la impresión de que esta base de datos solamente posee libros comerciales de ficción, la verdad es que como es una base de autoridad y posee registros de todos los libros que se publican en estos países, aquí podemos encontrar cualquier libro que se haya publicado. Para empezar, podemos usar una búsqueda desde la página inicial. Una búsqueda básica donde puede encontrar las palabras deseadas en cualquier campo o dentro de los campos de materia, de título, autor, o editorial. Empezando una búsqueda por la palabra environment. En la página de resultados voy a encontrar todos los libros que se refieren a este término de búsqueda. También puedo mejorar mi búsqueda utilizando las palabras claves relacionadas que están en las nubes de FAX. Cuanto más grande la palabra, es decir, más libros voy a encontrar dentro de un determinado asunto. Y también puedo usar las opciones de refinamiento de búsqueda a través de libros publicados en un determinado mercado, en un determinado formato, por nombre de autor, por su estatus de publicación, si ya está publicado, si está fuera de publicación o se va a publicar próximamente, por disponibilidad de compra y también por el precio de portada. Otros filtros adicionales que puedo utilizar serían por fecha de publicación, también si ha recibido algún premio o si ha sido revisado en alguna publicación especializada. Y hay los índices de asunto, también los índices de materia que utiliza BAUKET para asignar a los libros, que son los encabezados de materia de BIC, BISAC, TORC y CR. Cualquiera de los filtros que quiera utilizar, por ejemplo, por el valor de portada, seleccionamos, o bien solamente libros de un determinado mercado, pongamos que solamente libros de Canadá son los que me interesan. Y cualquier filtro que se aplique a estos resultados aparece en el principio de la página de resultados para que sepa desde dónde vengo. Para mirar un registro, vamos a hacer clic sobre el título y desde aquí voy a encontrar toda la información referente al libro. Todos los datos de publicación, de editoriales, su precio, las materias en los diferentes encabezados de materia. Y en el menú, a la mano izquierda, también tengo acceso a la tabla de contenidos del libro, a notas que se hayan publicado en revistas especializadas. El área My Books and Print, que le vamos a ver, a revisar en un momento. También información sobre la editorial. Entonces, cualquier dato de contacto con la editorial y los distribuidores de estos libros. Disponibilidad en stock. Tanto desde los distribuidores en Canadá, como también en la web. Tengo acceso a librerías que venden en línea este libro. Y me informa el valor, el precio y el envío, donde puedo comprar directamente. Por último, también nos da un listado de títulos similares que nos pueden ayudar. Que están aquí en la parte de abajo de la portada. Y también se pueden refinar utilizando los criterios de número de ventas, dimensiones en la media, premios que haya ganado, género, asunto y dónde se ha publicado este libro. Dentro del registro completo del libro, tengo también la opción de adicionarlo, de añadirlo a una lista. Y este recurso se utiliza sobre todo para los desarrolladores de colección dentro de la biblioteca que pueden crear sus propias listas de libros deseados y compartirlas con otros compañeros que utilicen la base de datos Books and Print. Books and Print en general se utiliza solamente por el staff de la biblioteca, pero en algunos casos es posible que la biblioteca quiera abrir el acceso a esta base de datos también a sus usuarios finales. En el caso de las listas creadas a partir de añadir la lista, las listas están disponibles solamente para el staff de la biblioteca. Para añadir el libro a la lista, puedo seleccionar una lista que ya exista o crear una nueva lista. También se puede imprimir, enviar por correo electrónico, descargar en un archivo en formato texto separado por coma y también en un formato mark en el caso de que el libro se quiera incorporar al catálogo de la biblioteca. Y para las instituciones que suscriben a Books and Print, hay la opción de hacer un enlace con el catálogo de libros de la biblioteca para buscar este registro en el catálogo y saber si la biblioteca ya posee una copia del libro deseado. También es posible enviar correcciones de registro al equipo de Baukert. En el caso de que encuentre algún error en el registro, puede reportarlo a partir del enlace de Submit Correction. Otra manera de encontrar la información es a través de la búsqueda avanzada. En este formulario podemos encontrar la opción de búsqueda por campos dentro del registro, no solamente en todos los campos, pero por autor, ISDN, por diferentes tipos de materia, palabras clave, por el título o idioma original. Acá vamos a hacer una búsqueda sobre títulos de tecnología que hayan sido publicados de autoría de ICDN. En la parte inferior del formulario hay opciones adicionales donde puedo definir cuál es el tipo de libro que deseo encontrar, si es de ficción o no ficción, cuál es el público de este libro, su idioma de origen, si ha sido mencionado en cualquier revista o punto de media, si este libro está publicado, fuera de publicación, o en este caso vamos a seleccionar la opción de libros que se van a publicar. También puedo decir el formato del libro, tanto el formato de audio, video o publicación, incluyendo el formato de e-book que vamos a seleccionar en este momento. También si ha recibido algún premio, el precio de portada, cuál es el mercado que se destina, su país de publicación, si ha recibido alguna revisión por alguna publicación especializada, y otras características como la edad a que se destina, el número de clasificación de la Biblioteca del Congreso o el número de clasificación de Dewey. También es posible, ya en la parte más inferior del formulario, si tiene un listado de ISBNs o códigos de barra, a partir de lo cual quiere localizar los libros, puede pegar este listado en el formulario, a final del formulario, con un número máximo de 500 ISBNs para recuperar estos registros de Books and Print. Para esa búsqueda, vamos a encontrar libros de tecnología de I3C publicados en formato electrónico y que se van a publicar próximamente. En la página de resultados vemos entonces los libros que se han encontrado. Desde esta página de resultados puedo seleccionar libros haciendo clic, marcando la casilla al lado de cada uno de los libros que me interesan. Y estos libros seleccionados se pueden igualmente añadir a una lista de la selección o pasarnos a una página donde enseño solamente los libros seleccionados. Entonces, en el caso, tres libros que haya seleccionado anteriormente van a aparecer en esta página también con las opciones de impresión, email y download. Para cada uno de los registros es posible compartirlos en redes sociales como Twitter, Facebook o Google+. Y guardarlos en mi área personal que aquí se llama el My Books and Print que está destinado más bien a los usuarios finales, a los usuarios de la biblioteca si desean hacer sus propias listas de libros, pueden aquí registrarse y crear una cuenta con nombre de usuario, contraseña y su dirección de correo electrónico para guardar estos libros en su caja personal. En cuanto ya tenga su nombre de usuario, simplemente con hacer el login va a encontrar el listado de libros uno o más que haya creado y ahí puede dar sus nuevos libros el propio usuario. Otra manera de encontrar información es a través del enlace de navegación del browse que tenemos aquí. Desde aquí tenemos la opción de encontrar libros o hacer datos a partir del nombre de las series, de materias, por la media donde se haya publicado revisiones o premios, por tags o por el público a que se destinan. Cada una de las opciones puede traer opciones adicionales. Entonces, por ejemplo, si deseo ver la lista de los más vendidos de New York Times, haciendo clic sobre esta opción, va a ser una búsqueda regresando todos los títulos bajo este concepto. Y desde aquí también puedo utilizar una vez más los filtros para encontrar solamente los libros de mi interés. Otro tipo de información útil en Bawker es la información sobre los editores, las editoriales. Desde aquí puede hacer búsqueda sobre editorial, simplemente los datos de información y de contacto a través del nombre de la editorial, de su ubicación, o incluso por tipo de compañía, si es una editorial, un cerro, un distribuidor o un agente, o por el prefijo de ISDN, ya que cada editorial posee su propio prefijo para publicación de libros. por ejemplo, podemos buscar por el nombre de una editorial y en Spalza encontramos la editorial de Argentina, española y mexicana. Seleccionando el título de la editorial, encontramos un error. a ver, vamos a regresar aquí, déjame intentar con otra pinguin, y aquí, por ejemplo, encontramos información sobre la editorial de la editorial. Otras funciones que vemos en esta interfaz para regresar a la página inicial, el acceso al área administrativo que nos pide una contraseña adicional solamente para los administradores de la base de datos y el acceso a la lista, a las listas creadas por el equipo de la biblioteca. Estos libros que se añadieron a listas a partir de los resultados se pueden consultar por el espacio de la biblioteca y al crear las listas las podemos crear de forma pública o privada. En el momento de la creación, si le asigna una contraseña, va a ser una lista privada a la cual yo no tengo acceso, excepto si soy el propietario de esta lista, el creador de esta lista. Para todas las demás, también vemos su fecha de creación, de actualización, cuánto se expira, la cantidad de libros que posee y opciones para imprimir o enviar por correo electrónico o descargar la información de esta base de datos. Podemos ver el contenido de las listas que sean públicas haciendo clic sobre su título y aquí vemos la información de los libros que han sido seleccionados dentro de esta lista. A partir de cada lista se puede ver el valor total de los libros seleccionados o bien seleccionar otros libros para copiarlos o moverlos a otra lista ya existente o una nueva lista que se va a crear. La página de Books and Print también tiene acceso a Complete Connection que es un website adicional a lo cual uno se suscribe para encontrar información sobre libros relacionados con libros que uno ya haya leído y que quiere encontrar otros similares. Y en la página de ayuda uno puede encontrar un enlace a una página externa donde va a haber información sobre el producto, sobre opciones de capacitación y promoción de Books and Print en su institución. Así que básicamente es lo que encontramos en Books and Print. Aparte todos los suscriptores de la base de datos tienen acceso a un aplicativo móvil que se llama Bowker Bookwire. Es un aplicativo que permite a la persona escanear los códigos de barras de los libros a donde esté. Es decir, si se va a una serie de libros, a un evento, a una librería o encuentra a un profesor que tiene un libro que puede ser de interés de la biblioteca, a cualquier momento puede simplemente escanear este código de barras de la portada del libro y por el número de ISBN se recupera el registro correspondiente en Books and Print. La suscripción le da acceso a detalles de registro e incluso la posibilidad de añadir títulos a esta lista para el uso futuro. Para más información sobre Books and Print puede consultar el website de Bauket www.bauket.com Ahí van a encontrar información sobre este y otros productos de Bauket, materiales de capacitación y también material para promoción de este recurso en su institución. Para información comercial de ventas contácten con el correo electrónico seos arroba latín punto proquest punto com y el soporte técnico para cualquier eventual dificultad con el uso de Books and Print se puede contactar por techsupport arroba bauket.com y el soporte técnico y el soporte técnico